Más los deseos, no hay esperanza, cuchillo baila, pero nunca te canta, quiero creer mi hermana. ¡Isabel, 5.000! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 5.000, Isabel, nada más empezar. 5.000, Isabel, nada más empezar. 5.000, Isabel, nada más empezar. ¡Dana, 5.000! ¡Está sexy, sexy! ¿Qué se me ha apostado a 5.000? 5.000, Isabel, nada más empezar. ¡Pero es que un artista es toda regla, eh! No tengo freno, ni antídoto, papá. Así que márciate, no tengo más piedad. ¡La locura! ¡Ay de mí, ese hombre me venenó! Que sufrir la cordura me arrebató. Hay de mí que ese hombre me envenenó Que alguien me diga cómo puedo remitirlo Es sabrosura, mi amor No tengo antídoto, papá No tengo antídoto, eh Una serpiente me mordió Y ese hombre me envenenó Que alguien me diga qué Que alguien me diga Que alguien me diga qué Que alguien me diga cómo Librarme de ti